Eres tú, reina de mi amor, como un sueño azul que a mi vida lloró. Tienes toda la blancura de la perfumada protegida, y el altivo y majestuoso portío de una bella emperatriz. Alejandra de mi amor, solo vivo para ti, solo vivo para ti, mujer. Son tus ojos tan hermosos y fascinadores al mirar, tus sonrisas son de almíbar y clonar. Con la luz de tu mirar, con el fuego del querer, con la dicha del que sabe amar. Te adoré, desde que te vi, mi alma te entregué, y por ti soy feliz. Oye, mi cantar, mi corazón, amar al orgullo, déjame decirte que eres tú mi amor, mi ilusión, mi obsesión. Déjame decirte que yo por ti perdí mi orgullo, te quiero Alejandra, con todo mi amor. Ya por ti, mi cielo este arrebo, ya por ti llevo en el alma un sol. Qué bonitas horas, paso yo cerca de ti, te quiero Alejandra, con todo mi amor. Soy feliz, desde que te vi, entregué mi amor y la calma perdí. Eres tú, reina de mi amor. Como un sueño azul, como un sueño azul, que a mi vida llegó. Te adoré, desde que te vi, mi alma te entregué, y por ti soy feliz. ¿Quién es toda la blancura de la perfumada flor de miz? ¿Quién activo y majestoso por toda una bella emperatriz? Alejandra de mi amor, solo vivo para ti, solo vivo para ti, mujer. Tienes toda la blancura de la perfumada flor de mix Quiero al tuve el majestuoso por toda una bella emperatriz Alejandro de mi amor, solo vivo para ti, solo vivo para ti Mi mujer te adoré desde que te vi Mi alma te entregué y por ti soy feliz Oye mi cantar, mi corazón, amar al tuyo Déjame decirte que eres tú mi amor, mi ilusión, mi obsesión Déjame decir que yo por ti, perdí mi orgullo Te quiero Alejandra, con todo mi amor Ya por ti mi cielo es de arreboc Ya por ti llevo en el alma un sol Oye mi cantar, mi corazón, amar al tuyo Te quiero Alejandra, con todo mi amor Eres tú Reina de mi amor, como un sueño azúcar, que a mi vida llegó Te adoré desde que te vi Mi alma te entregué y por ti soy feliz Son tus ojos tan hermosos y fascinadores al mirar Tus sonrisas son de amíbar y tus lindos labios de coral Con la luz de tu mirar, con la luz de tu mirar Con el fuego del querer, con la lucha del pesar de amar Te adoré desde que yo te vi Mi alma te entregué y por ti soy feliz Mi alma te entregué y por ti soy feliz Te adoré desde que yo te adoré desde que yo he feliz Mi corazón Mi corazón Y amar al tuyo Déjame decirte que eres tú mi amor Mi ilusión Mi obsesión Déjame decir Que yo por ti Dejo mi orgullo Te quiero Alejandra, con todo mi amor, llevo en ti mis cielos verdes. Ya por ti llevo en el alma un sol. Oye mi cantar, mi corazón amar al tuyo. Te quiero Alejandra, con todo mi amor.